¿Qué es la deuda bancaria? Tiene usted aquí el intervento, delante, no me suena a mí eso así y esa ficha, 14, de 40 y tantos o de 50, me da igual, pero esa ha sido la labor y el proceso de saneamiento de este ayuntamiento, además de las cosas y la gestión que se han hecho, lógicamente porque se han buscado fondos. Y la deuda por habitante que estaba en 2016 en 507 euros, ahora está en 2017, a diciembre de 2017 en 236, es de la mitad. Datos que le puede usted pedir ahora mismo al interventor que lo tiene usted aquí, como lo ha dicho el señor Moyer, no se trata de preguntar a la última hora, oye, decir las cosas, arrojarlas. Lo que hay que tener también la elegancia y la nobleza de cuando uno dice una cosa que no es, luego corregirla también, pero como se queda dicho, hay, y luego ya no hay responsabilidad porque aquí no hay delitos. Por cierto, por cierto, lo de las sentencias, usted sabe que vienen desde el periodo que ha estado usted aquí gobernando. Sí, 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 se lo ha hecho el señor Moyer, sí, en la estación Lina de Baeza, con una expropiación. Pero verá usted, esas sentencias no vienen de la acción política, no vienen de la acción política. Es que, si usted quiere decir la verdad, dígala. Los miembros, diferentes miembros de la corporación, ni cuando usted estaba gobernando, ni después, son los que ejecutan determinadas acciones judiciales. Es más, de esas sentencias que hay ahí, usted lo ha votado todo a favor de su grupo. Por eso le digo que no es de la acción política. No, esas sentencias no vienen de la acción política, y lo sabe usted muy bien. Así que no mezcle churras con Merina. Porque ahí, los políticos, los concejales, los diferentes equipos de gobierno, poco tienen que ver con una decisión injusta de una comisión provincial de valoración, o de un tribunal que no se mira los papeles, o no te lo admite, por ni supremo que sea. Que por eso es por lo que se recurre. Entonces, como no se pueden decir las cosas así, vamos a echar aquí una manta de lo que nos parezca, porque, como luego, algo quedará. Yo todos esos argumentos se los voy a contestar con un informe del interventor, para que la gente sepa la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Que es la que interpreta la intervención, que es la que se sabe los cuentas, y son los que... Eso de meter facturas que están precisamente en evaluación porque no son correctas, usted sabe que diciendo eso no dice la verdad. No está diciendo la verdad, porque sabe que es que no se han pagado, porque estimamos que no son correctas. Una y otra. Y en cuanto a los déficits de los servicios, usted que está en las comisiones, lo que podría hacer perfectamente, es decir, oye, en lugar de negarse cuando se diga, oye, tenemos que subir las tasas de la piscina con servicio necesitario, u otros, en lugar de tener una actitud electoral, y no seremos nosotros los que nos ejerce, lo haga el equipo de gobierno, pues se hace responsablemente, usted emplea esa palabra, corresponsablemente, y se hace lo que se tenga que hacer para que los servicios no sean necesitarios. Pero eso es una responsabilidad común y una obligación, no de la oposición, también una obligación de la oposición, no solamente hacer oposición, sino hay que racionalizar los servicios, los ingresos, los gastos, todas esas cuestiones, para que se equilibren. Y lo primero que hemos tenido que equilibrar es la deuda que quedó precisamente del 99, que ya se ha dicho de muchos millones de euros, y que ya nos quedan más que 14, a finales del 17. Y esperamos que cuando acabe el 18, sea mucho menos. Esa es la realidad. Esa es la realidad contable. Luego ya usted le dará la escenificación, la dramatización, y le dará el vernis político que a usted le parezca. Pero las cuentas son las que son, y las que emanan de la propia intervención, del departamento de intervención, son las que nos valen, no sus interpretaciones. Así es que vamos a tenernos a la verdad, de verdad, y nos vamos a decir lo que no sea. Y en cuanto, ya le digo, a las sentencias, esas no las hacemos los políticos. Esas no, en ningún caso hay responsabilidad política, y lo saben ustedes, a menos que se quieran echar responsabilidades que no nos corresponden, porque políticamente les pueda venir bien, pues, bueno, no se está gobernando. Porque es que hace poco, si lo ha dicho señor Boyer, se ha pagado una sentencia de cuando usted era concejable, equipo de gobierno de este ayuntamiento. Y las que vengan después son, precisamente, asuntos que se han votado por unanimidad y que han informado los técnicos de este ayuntamiento y los que han elaborado todos los expedientes y todo el proceso. Y ni siquiera es culpa de esos técnicos. Que llega una comisión y no atienda un asunto como pasa en Cantarraña. Un suelo, que es un detritus, de basura, la cloaca de la ciudad, además, que es la cloaca de la ciudad. Con muchísima basura, con muchísimos animales que no son gatos, y con un deterioro medioambiental y una insalubridad famosa, hacemos un parque. Y nos dicen, y además suelo no urbanizable, informe de los técnicos de este ayuntamiento. Y eso se lo pasa a Reforro, un tribunal, una comisión, y todo el mundo. Y si en ese momento hubiéramos pagado un suelo de dominio público, porque era un cauce, que era un arroyo, y así lo establece Confederación Hidrográfica del Guadalquil, hubiéramos prevaricado, pagando algo con un precio mucho más elevado de lo que nosotros sabemos que es y la realidad. Es decir, no urbanizable, y además un dominio público. Y si usted ahora utiliza eso, pues verá usted, yo no sé a quién le estará echando la culpa, pero indague, indague, siga ese proceso, para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y por qué han ocurrido esas cuestiones. Esas cuestiones que han ocurrido con suelo todo verde. Todo suelo verde. Y atiende también a otros factores y otras variables que intervienen, que hay gente que se dedica a precisamente meterse judicialmente en esos asuntos, para sacarle a los ayuntamientos todo lo que puede hacer. Si no ejecuta una fórmula verde en determinado momento. Por eso, diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, si es que además no es de otra manera, y es demostrable. Todo lo que le estoy diciendo es demostrable. Desde la contabilidad, desde los números, esos números que ha dado la intervención, pues es una realidad que usted no puede negar. Diga lo que diga lo que diga, no puede negar, de menos que la interventor, y aquí el público lo que usted se va a dar a la empresa, puede decir lo que le parezca, pero no diga lo que no es. Y la sentencia no se la atribuye a esta proporción, porque aquí se han hecho las cosas con todas las buenas fechas del mundo, por parte de los que han gobernado y por parte de los que han gobernado, y siempre con un informe técnico por delante. La injusticia, esa, la tenemos que pagar todos, pero no son responsabilidad nuestra. Por donde no ha habido ninguna rentabilidad ni beneficio para nadie, porque se ha hecho un parque público. Y todos conocemos Tantarrana y cómo estaba eso. Y lo que era. Y su calificación urbanística, de las urbanísticas de ese suelo. Y ahí están los expedientes. Consulto lo que usted no diga, así las cosas, sentencias. Porque si no fuese por esas sentencias, de las que ya digo, no es responsabilidad política, el ayuntamiento va muy bien. Por lo tanto, el riesgo financiero, ese agonismo que usted propunda, no es real. Porque además sabe usted que hay mecanismos para solucionar eso. Y porque además hay sentencias recurridas también. Y hay mecanismos para paliar eso. Y el ayuntamiento seguirá saneándose como se está saneando y como ya queda la mitad, menos de la mitad de las deudas. Bueno, seguramente es de un tercio de las deudas que teníamos cuando está en el jarón de la verdad. Pero si es que no se trata de echarle y decir ni tú, Mari, ni yo. No, es que esa es la realidad. Esas son las cuentas. Y si quieres, le hacemos una gráfica para que la vea convenientemente. Y ese esfuerzo de hostilidad, que además ha sido también, en muchos casos, esfuerzo de la propia oposición, es lo que ha dado como resultado que ahora nuestra deuda es pequeñísima y el año que viene será menor. Y quien continúe con esto, puede dejar a cero perfectamente en un par de ejercicios, otras que no hay mucho. Esa es la realidad, que será cero. Ahora, injusticia de jueces, de juzgados, cámitas que podrían haberse hecho de otra manera, pero que no lo hacemos como digo los políticos, eso ya es otra cuestión. No lo mete usted porque entonces no estará informando a la gente y lo que es, es. Y lo que no es, no es. Los únicos pleados son de cifras de la intervención. Ni más ni menos. Y además, usted recibirá un informe, y por supuesto también los medios de comunicación, a los que después se da de vecinos, por lo que usted ha dicho y ha comentado, explicando cuál es la realidad. Sin esconder ni una coma, ni un impunto, ni un término, ni cambiar un término, porque otras cosas suelen pedir a la intervención.